Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un video de compras de maquillaje, pero aparte también me regalaron maquillaje, así que si tú quieres ver las cosas de maquillaje que yo me compré y las cosas de maquillaje que me regalaron, no te muevas porque comenzamos ya. Y bueno, no sé cómo empezar. Aquí pueden ver lo primero que me regalaron y me estuvieron regalando toda la colección de With and Wild en colaboración con SpongeBob y este es un regalo extremadamente especial para mí porque me lo regaló una clienta, porque pues ustedes saben que, bueno, muchos de ustedes saben que yo tengo una tienda de accesorios en Instagram y ella me hizo el favor de regalarme toda la colección que es algo que no me cabe en la cabeza, cómo de verdad ella pensó en mí y regalarme esta colección Todavía no me cabe en la cabeza. Les explico un poquito más. Obviamente yo tengo un P.O. Box que lo utilizo para mi negocio, para mandar los paquetes, para tener una dirección donde se me puedan regresar y todo lo que conlleva obviamente lo de un negocio. Y yo nunca checo mi P.O. Box a menos de que sea que un paquete se me regresó, de que algo pasó con alguna orden. Entonces es la única, el único tiempo que yo checo mi P.O. Box porque en sí no ordeno nada que me llegue ahí. Entonces ella me mandó la foto de que me había regalado la colección completa. No lo podía creer. Muchísimas, muchísimas gracias, Nancy. De verdad, todavía no me cabe en la cabeza cómo usted pensó en mí y me lo mandó. Le quiero agradecer desde el fondo de mi corazón por este detallazo que tuvo para mí. No sé. Es súper, súper especial. Es la segunda vez que alguna persona que me sigue me manda un regalo, un detalle, pero este es un súper mega regalo. Así que pues bueno, muchos de ustedes ya han podido ver toda lo que es la colección. Muchas de ustedes también me comentan que yo etiquete a web porque muchos de ustedes me han encontrado porque yo siempre estoy hablando de los productos de ellos, siempre estoy tratando de hacerles reseñas, de hacerles muchas cosas de web porque ustedes saben que es una de mis marcas favoritas. Y obviamente una vez, ustedes saben, si me siguen desde hace tiempo, una vez la compañía me contactó. Obviamente para una compañía es muy importante los números que ellos les puedan provocar a ellos. Es muy importante el arraigo, ¿cómo se puede decir? El arraigo, el arraigo. Bueno, entre más suscriptores tienen, entre más números tienen, obviamente para una compañía es muy vistoso, es como que se van a la segura de que más gente, más gente les pueda llegar, que lo puedan comprar, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy un canal pequeño, a veces mis vistas no son como que tantas ni nada de eso, entonces pues obviamente la vez que me contactaron y miraron las vistas que yo les pude crear para ellos no fueron las suficientes de lo que ellos necesitan. Entonces, bueno, no por eso yo voy a dejar de comprar los productos, no por eso dejan de gustarme o no gustarme muchos de sus productos porque ustedes saben que yo les hablo exactamente los que me gustan y los que de plano no. Entonces, pues bueno, me regalaron toda la colección. Una de las cosas que más me da como cosa aquí en el pecho es que esta colección no es nada económica, entonces es por eso que más me pega aquí en el pecho de que me la hayan podido regalar. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias y pues obviamente ustedes ya han podido ver esta colaboración en sinnúmero, en sinnúmero de canales, de canales grandes, de la compañía que les mandaron todas las colecciones y todo eso. Voy a abrirla para las personas que no la han podido ver. Quiero decirles que esta caja no se va a ir, esta caja sí me la voy a quedar. Esta caja está padrísima, en la parte de aquí dice SpongeBob Wet n Wild y miren, este detalle en la parte de aquí de adentro también es muy bonito y por la parte de adentro obviamente viene toda, toda, toda la colección, lo que son las tres esponjas, la hamburguesa, que este es uno de los productos que a mí más me llamaba la atención, que son instrumentos para lavar lo que son tus brochas, el iluminador, que el iluminador es una de las cosas que ustedes saben que son mis favoritas, que yo también, pues esto fue de lo único que yo pude agarrar en tienda física, la paleta, la paleta está preciosa, viene lo que es el estuche para guardar las esponjas, la brocha de Sandy, la brocha de Bob Esponja y este que es uno de los productos que más me llama la atención, que de este sí les voy a hacer un video especial para poderlo probar, para ver qué tal funciona. Cuando yo les hablé de la colección, cuando salió, yo les dije que Wet no tiene ningún lavador de esponjas, entonces si sale bueno, sí creo que lo vayan a meter a su colección o a su inventario, que lo pongan en tienda física, me imagino que tal vez eso pueda pasar, es lo que más o menos me imagino y obviamente viene el sellador y el fijador. La colección es preciosa, es grandísima la colección y bueno, sigue siendo una de las colecciones que la gente sigue buscando, que sigue comprando y que sigue gustando muchísimo. Y nuevamente pues muchísimas, muchísimas gracias Nancy por haberme dado este detallazo, yo le agradezco en el corazón, en el alma por el detalle que usted tuvo para mí, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora les voy a mostrar las cosas que yo me he comprado, de algunas cosas puede que ya miraron algo, pero de algunas cosas definitivamente no, porque todavía no les hago videos. No sé si para este entonces, yo me imagino que para este entonces cuando ustedes estén mirando estos videos, yo ya me operé de mi vista, porque me van a hacer mi operación de mi vista, entonces he estado tratando de grabar muchísimo para no descuidar el canal. Entonces pues bueno, tal vez como les comento, algunas cosas ya las vieron, algunas no, pero para las cosas que no han visto, pues estén al pendiente de que muy pronto ya vienen al canal. Lo primero que les quiero enseñar es esta paleta de City Color, esta se llama Candy Cloud Eyeshadow Palette. Esta es la paleta que yo tengo en mi cajita, estoy tratando de utilizarla, de ponerme colores, me siento muy rara utilizando colores en los ojos, pero estoy haciendo lo mayor humano posible para poderme volver a hallar utilizando colores en mis ojos, porque este tipo de maquillajes es el maquillaje que a mí más me gusta utilizar, pero siento que obviamente al tener el canal necesito darles este tipo de maquillajes que vean este tipo de colores, ¿verdad? La paleta es muy linda, la pueden encontrar en City Color en su página oficial, les voy a dejar el link en la cajita de información. Es una paleta muy bonita, muy muy bonita, definitivamente es una paleta para ahorita, para este tiempo, para este tiempo de verano, que tiene colores muy muy pasteles, que se pueden hacer maquillajes muy coloridos, pero también siento que lo puedo hacer como que un poquito más, como que no tan colorido, como que no mixtear tantos colores en mis ojos para sentirme un poquito de más de cómoda, pero vuelvo a lo mismo, es simplemente la costumbre de que yo no tengo la costumbre de utilizar este tipo de colores, pero obviamente sí quiero traerles este tipo de paletas a lo que es el canal. En la parte de aquí de abajo tiene cinco sombras que son como, no son glitter prensados, son sombras con un poquito más de glitter, pero, o con un poquito más de brillo, vamos a decirlo así, y son colores que vienen mixteados. Si ven, tiene este, tiene rosa amarillo, este tiene morado y blanco, este tiene azul y verde, este tiene amarillo fuerte y amarillo bajito, y este tiene morado y azul. Este sí es un color así brilloso también, pero es más o menos la textura, son muy parecidas, tienen colores mate completamente y vienen colores un poco brillositos. Es una paleta muy completa, para las personas que les gustan mucho los colores, mucho las tonalidades pasteles, esta es una muy buena opción, no sentí nada polvosa esta paleta. Y bueno, espero pronto traerles un maquillaje, si me da tiempo, si me da el tiempo de que ya me pueda maquillar y cosas así, por lo de mi cirugía, pues les estaré trayendo un maquillaje un poquito más colorido, ¿verdad? Así que, pues bueno, si les gusta ese de City Color, como les comento, ya lo pueden encontrar en su página oficial, como también van a poder encontrar estos iluminadores de City Color, que de este yo ya les tengo un video, este sí ya lo grabé, y el iluminador que traigo en este momento es uno de ellos, este es el X-Phoenix, este es el que traigo en este momento, que me parece un iluminador precioso, también es el iluminador que traigo en el lagrimal y me gusta muchísimo. Valen 3 dólares estos iluminadores y créanme que valen muchísimo la pena. Les voy a dejar el video de cuando los utilicé por primera vez, para que ustedes lo vean, lo chequen y todo, para que si alguno de ustedes, para si alguno de ustedes les gusta y quiere intentarlo, o ya se vayan más a la segura, si los ven por ahí en la tienda, sepan cuál es el que más les va a gustar a ustedes. Ahora quiero enseñarles este, esta Powder Foundation de Beauty Creation. Creo que de esta también ya pudieron ver lo que es la reseña, porque quiero subírselas lo más antes posible, para que ustedes la puedan ver, vean cómo es que funciona, porque este es uno de los productos que está volviéndose muy popular en este momento, entonces, pues bueno, yo creo que de este ya lo pudieron ver. Si ya lo pudieron ver, les voy a dejar el video también en la cajita de información, para que pasen y lo vean. Bueno, solamente quiero decirles que esta es un súper producto, un súper producto que no deben de dejar la oportunidad de probarlo. Este ya no me acuerdo cuánto me costó, pero de todos modos, les voy a dejar también, saben, les voy a dejar en la cajita de información, les voy a dejar el link directo hacia Beauty Creations, pero sí les recomiendo que pasen y vean el video que yo ya les dejé, para que vean más o menos, ¿cómo se puede decir?, los cuidados que tienen que tener a la hora de encargar una de estos Powder Foundation, o si los ven en la tienda, que tengan un poquito más de cuidado en algunas cosas, si es la primera vez que compran algo de Beauty Creations. También me compré esta brocha que es de Amor As, esta brocha, yo no me acuerdo quién vi que la promocionó, pero no exactamente esta marca, sino el estilo, si no estoy mal fue a Martín Catalogne, no sé cómo se dice su apellido, Martín, mire que creo que estaba haciendo un review de eso de cuando ve la gente cuando se maquilla, y estaba, alguien sacó una brocha de estas, y él dijo que para el iluminador, si no estoy mal fue él, si no, ya no me crean, que este tipo de brocha, como está así, de esta forma, te puedes poner el iluminador así como muy parejito, y ustedes saben que yo cosas para el iluminador, todo lo quiero, todos los iluminadores lo quiero, entonces me pareció súper interesante, a pesar de que aquí dice brocha para polvos sueltos o compactos, pero pues bueno, yo la voy a utilizar para lo que es el iluminador, y vamos viendo cómo es que se acomoda, porque sí siento que le pones el iluminador aquí, y aquí te va a quedar muy bonito aplicado, pero vamos a ver si nos funciona, ¿verdad? Otra cosa que también agarré, es esta máscara de pestañas de la marca Italia, jamás la había mirado, y ustedes saben que yo soy muy, 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 muy delicada para lo que son las máscaras de pestañas, pero la marca Italia es muy buena, este dice que son dos, dos pasos, no la he abierto, dice que obviamente que es para darte volumen, y que es a prueba de waterproof, que eso es una de las cosas que yo primeramente veo, que sea waterproof, porque si no es waterproof, se me baja lo que es el rizo, y creo que trae, la voy a abrir por primera vez, porque ni siquiera lo he abierto, en la parte de aquí, de arriba, trae este, me encanta, trae este cepillo, que a mí de verdad que me encantan los cepillos grandotototes, tengo que utilizar esta máscara varias veces, porque las máscaras tienen que tomar aire, tienen que pasar como 15 días, para que yo empiece a ver exactamente un buen resultado, si me está gustando la cantidad de producto que me deja, si no, si todo eso, entonces, cuando ya me pueda maquillar, créanme que les voy a traer una reseña sobre esta máscara, porque no me gusta hacerles reseñas de máscaras, a la primera, porque siento que nunca te van a dejar las pestañas bonitas, como cuando pasan como 15 días de que ya las estás utilizando, ya es muy diferente el terminado que te dan, ya sabes perfectamente si te gusta, si no, si te baja el rizo, bueno, si te baja el rizo, desde la primera la vas a saber, pero, yo siento que de verdad, para hacer un review de una máscara, tienen que pasar como 15 días, yo también ya hice reviews de máscaras hace tiempo, que las utilizaba, las compraba, y luego les hacía el review, y muchas de ellas no me gustaron, y muchas de ellas saben que no me gustan, porque soy muy exigente, sinceramente las máscaras que a mí más me gustan, son las de México, entonces, pues bueno, cuando vi esta de Italia, dije, esta sí me la voy a comprar, porque a lo mejor sí me puede gustar, y miren el cepillo que trae acá, tiene dos cepillos en total, que me parece, wow, me parece súper novedoso, súper, súper novedoso, y el cepillo a mí, no me incomoda que sean grandes, la verdad, el, ustedes saben que la máscara que yo utilizo, que es la de prosa, el cepillo es grandísimo, a mí me encanta este tipo de cepillos, porque siento que te peina muy bonito las pestañas, siento que te deja mucho producto, entonces cuando yo veo un cepillo, que tiene muy pocas cerdas, que las cerdas las tiene muy separadas, y cositas así, yo sé que a primer, desde el, desde que yo veo el cepillo, sé que no me va a gustar, entonces vamos a estar probando esta máscara, que dice que es dos pasos, dice que te alarga, te da volumen, y que es waterproof, entonces yo le tengo muchísisísima fe, a esta máscara, pero luego lo vamos a estar mirando, otra cosa que me compré, es este, que es un glitter, que este me encantó, es de la marca Italia también, y este, ustedes saben que los glitters, se están utilizando mucho, yo de plano saqué todos los glitters, porque ya se me habían secado, pero este en especial, me encanta el color que es, lo agarré así, un tipo como obscurito, para poderme poner el delineador negro, y poderme poner, este delineador de brillo, y siento que lo voy a utilizar más, que si hubiera agarrado, uno completamente clarito, o de color, yo sé que esos, a lo mejor no los voy a estar utilizando, y aquí está el swatch, este es el A7, y si me gusta, miren tiene, muy buena, este, mucho brillito, mucho brillito, y otra cosa de lo que acabo de ver, ahorita que le saqué, el aplicador, es que tiene, el aplicador chiquito, porque si tienen el aplicador muy grande, no me gustan, porque se te mueve, no es tan fácil, aplicarte el delineador, y cositas así, entonces, eso es otro punto bueno, de que tenga el aplicador chiquito, ahí está, y el aplicador, es de brochita, no es de fieltro, de sus duros, es de brochita, otra cosa que me compré, de Italia, es este, concealer stick, nunca los había visto, nunca, nunca los había visto, yo agarré, en la tonalidad, mediana, y si no estoy mal, había como cuatro, en total, yo agarré, este, que era como, el más amarillito, pero siento que es un poquito, anaranjado, a la vez también, pero pues ahí, lo voy a estar utilizando, simplemente lo voy a abrir, para ver, qué tan cremosito, es, y ya luego, lo voy a estar utilizando, y les digo, si me gusta, si no me gusta, si vale la pena, según yo, o no, vale la pena, denme un segundo, uy, uy, porque lo abrí así, mejor lo hubiera, abierto de otra manera, porque ya se quedó, todo pegajoso, ahí, y vamos a, uy, si está súper cremosito, pero siento, que está como, medio anaranjadillo, bueno, ahí lo voy a estar utilizando, y ya les voy a estar diciendo, simplemente, que, si está cremosito, que es una de las cosas, principales, las que yo busco, porque hay algunos, concealers, que son, muy, muy resecos, bueno, otra cosa que me compré de Italia, es, este, este no lo abierto, este es un, a, bananas, glow up, face primer, que dice que es, para suavizar, y, darte luz, este es el color, banana, que se llama, this is bananas, bananas, y miren, como es que viene, o sea, nunca lo había visto, estoy súper contenta, de las cosas, que me encontré, vamos a, a sacarle, un poquito, aquí, para ver, uff, uff, híjole, este sí está, súper, súper amarillo, dice, formulado, con crema de banana, aclaradora, vitamina E, naicinamida, para una expresión, radiante, y saludable, pues, les voy a decir, que sí, está brillosito, ok, ahí está, ay, creo que, ay, y si huele a plátano, eh, si huele a plátano, ahí está, ahí está, ahí está, pueden ver la consistencia, y, así es como se difumina, ok, ahorita que lo estoy viendo, me estoy acordando de este, de este, pero son completamente diferentes, son completamente diferentes, la textura, y el terminado, así que, vamos a estar probándolo, y ya, también les voy a hablar, de este, otra cosa que me compré, se me hace que este también es de Italia, déjenme ver, déjenme ver, sí, este es de Italia también, y me encontré la High Definition Pro Perfect Full Coverage, Slay Math Foundation, y miren el aplicador que viene, este simplemente había cinco tonalidades, si no estoy mal, yo agarré en la 119, el empaque es de vidrio, y miren como es que viene, así se ve, y vamos a abrirla, yo le hice swatch a todas, y esta siento que, miren como viene el aplicador, esta sí siento que, me puede quedar, yo voy a tratar de que me quede, ay, a cuál se me parece, con este, con este empaque, no me acuerdo a cuál se me parece, a cuál se me parece, miren, pero pues sí, este tiene su tono amarillo, pero miren, la cobertura que tiene, o sea, me tengo que poner, yo creo que puntitos, para podérmela acomodar bien en el rostro, ahí vamos a estar mirando, qué onda, ya cuando les haga video, sobre este producto, y también, este también es de la marca Italia, este también es de la marca Italia, pues sería bueno, maquillarme con los productos Italia, ¿verdad? Sería bueno hacerles un video, simplemente con los productos Italia, voy a tratar de hacerlo de esa manera, me compré esta, que es un liquid eyeshadow, que se llama Miss Metal Glitter Shock, liquid eyeshadow, liquid eyeshadow, y yo lo agarré en la tonalidad, nude en Ibiza, voy a tratar de quitar aquí, miren, el color me encanta, el color me encanta, hay unos más oscuros, unos más claritos, pero ustedes saben, que este tipo de colores, pues yo en cuanto los veo, ya sé que me van a gustar, el empaque me gusta mucho, el aplicador está así, sabía, yo sabía, no huele feo, para nada, ay, me pinté, no sé si me pinté, y ahí está, miren nada más, que chula, ay, que hermosa está, que hermosa está, wow, me encanta, me encanta, y también me compré, estos dos, que son para, parches, para la nariz, para quitarte lo negro, yo tengo tiempo, que no se me pone, como que tanto punto negro, en la nariz, pero bueno, compré, en total compré tres, uno para mi hijo mayor, uno para mi esposo, y uno para mí, siempre ando buscando, diferentes, para ver cuáles son más buenos, y cositas así, entonces, pues bueno, me compré tres, en estos días me lo voy a poner, y por último, me compré, este, eh, producto de Beauty Creation, que es el, Eyebrow Definer Pencil, yo no pensaba, comprar ninguno de estos productos, porque ustedes saben, que yo me había comprado, este, que es el Eyebrow Definer Gel, que yo lo compré, y que no lo he utilizado, porque, este, pues lo compré, en una tienda, y no lo he utilizado, porque, pues ya estoy a punto, de terminar mi producto, para que tengo las cejas, entonces lo dejé aquí, pero, no lo pude dejar, en la tienda, simplemente, por, como tiene, la punta, o sea, yo cuando la vi, dije, wow, dije, lo tengo que probar, porque se ve súper interesante, este sí es un producto, que no les va a durar, muchísimo tiempo, sí se va a acabar muy rápido, entonces, dije, bueno, si se me termina pronto, de todos modos, ya tengo el otro, este es, el delineador, o el, sí, el producto, para las cejas, de un lado, tiene el spooling, que eso me gusta mucho, y del otro lado, tiene el producto, pero quiero que vean, la punta, del producto, o sea, quiero que vean, lo grueso que está, o sea, es delgadisísimo, delgadisísimo, siento que con este, te puedes hacer así como que, de pelo por pelo, pelo por pelo, en la parte de aquí de enfrente, es por eso que más, me llamó la atención, espero que sea, este, suavecito, que no esté muy duro, ok, no es tan suave, como yo creía, no es tan suave, miren todo lo que estoy haciendo, pero bueno, ya con el maquillaje, ya vamos a ver, cómo es que nos funciona, no me acuerdo, cuánto me costó, pero esa es una de las cosas, por las que, sí lo quise agarrar, por lo delgadititito que es, y yo agarré, en el, medium brown, ahí está, y pues bueno, esas son, todas las cosas, que yo me compré, de maquillaje, esperen video, muy muy pronto, nuevamente, quiero agradecerle, a Nancy, por haberme regalado, la colección de web, muchas, 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 muchas gracias, muchísimas gracias, también de nuevo a ustedes, por estar, por pasar, por tomarse el tiempo, por dejarme su like, por la gente, que desde hace, desde hace mucho tiempo, me sigue, muchas, muchas, muchas gracias, y pues bueno, yo sin más nada, me despido, nuevamente, muchas gracias, por haber pasado, recuerden que tengo, una tienda de accesorios, en Instagram, que les voy a dejar, el link en la cajita, de información, muchísimas gracias, nuevamente, y nos vemos, hasta la próxima, cuídense mucho, bye. y nos vemos,